Atención fanáticos de Gerard Butler, hoy vamos a ver el anuncio que el actor escocés protagoniza para la marca de vestuario laboral U-Power. Con películas de éxito mundial como 300, Butler representa el espíritu fuerte y vigoroso del hombre U-Power, dispuesto a ensuciarse las manos para alcanzar sus metas. Señor Butler. Estoy listo. ¿Y sus zapatos? U-Power. Súper cómodos. Señor Gerard Butler. Esperamos tu comentario más abajo y que te suscribas al canal activando las noticias. Si te gustó el video, compártelo con amigos o déjanos un súper gracias. Sigue con nosotros. Elige a continuación.